El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Víctor Solís Amperio, reconoció que pese a la escasez de recursos de la corporación, en donde adeudan a la sede central más de un millón y medio de pesos y la falta de equipo en la institución, Cruz Roja se prepara para atender el reto de la reunión del grupo de las 20 economías más fuertes del mundo. En el G20 nos van a apoyar con todo lo que carecemos, con todo lo que necesitamos para trabajar, pues para empezar, personal y ambulancias en la zona sur del estado durante el evento. Tenemos dos ambulancias en Cabo San Lucas que pudiéramos acondicionar y dos ambulancias en Afirmó que las oficinas centrales de la institución están con la mayor disposición de apoyar a los socorristas subcalifornianos para atender al G20. Primero se hará un análisis del equipo con que cuenta el municipio de Los Cabos y las necesidades para solicitar a la Federación Recursos para Satisfacer la Cumbre del G20. Por la magnitud del evento tenemos que cubrir tanto la carretera corta y larga a La Paz, porque van a estarse moviendo, La Paz se va a tener que reforzar también y no contamos con el personal para eso. A mí se me comisionó para viajar al sur, revisar todas las unidades de urgencias tanto de la Cruz Roja como de las otras instituciones y les dio un reporte. Esperan que con la inversión que se hará la Cruz Roja y el resto de las corporaciones que brindarán auxilio al G20 sirva para mejorar la calidad de las instituciones antes, durante y después del evento. El secretario es que a través del evento también podamos darnos cuenta de nuestras necesidades, pedir apoyo a la Federación, pedir apoyo a la Cruz Roja para que cuando se vaya el G20 nos quedemos con los recursos para que sigan trabajando en forma ordinaria. Por último señaló que la Cruz Roja brindará mayores apoyos al voluntariado para poder reforzar al personal que actualmente labora y así poder satisfacer las necesidades de la cumbre del G20 y la población al mismo tiempo. En las imágenes, Aracuevas, Toño Cervantes, Meganoticias.